Mis queridos amigos de Folclor Latino, nos encontramos en Monagrillo para presentarles un programa del día de hoy donde nuestra compañera Milady Muñoz se fue a hacer un recorrido por la ciudad capital. Nosotros nos fuimos a conocer lo que son las fiestas de San Pedro en Monagrillo. También queremos recordarles a todos ustedes que pueden participar en la tómbola que tenemos para que ustedes se puedan ganar una camisilla. Recordándoles también que a las 12 de mediodía nos está viendo en YouTube a la 1 de la tarde por ETV Panamá y su retransmisión los jueves a las 10 de la noche. Esto es Folclor Latino. En el marco de la celebración de las fiestas de San Pedro en Monagrillo se celebra también una gran organización dirigida por el joven Freddy Pascati. Freddy, bienvenido a Folclor Latino. Muchas gracias Julio, una vez más aquí acompañándote en tu programa y bueno esta vez participando y hablando sobre lo que son las fiestas de San Pedro en Monagrillo. Aquí te puedo decir que durante el marco de estas importantes fiestas para nuestro corregimiento, nosotros como agrupación realizamos el Festival de Expresiones Folclóricas y Artesanales. Dentro del marco de las fiestas de San Pedro en Monagrillo también se celebra esta gran agrupación. Dentro de esta agrupación, ¿qué ustedes le enseñan a todas aquellas personas que pertenecen a esta agrupación y demuestran a lo que es el pueblo monarillero? Nosotros durante los días del festival como agrupación realizamos tres importantes, dentro del marco, tres eventos. El primero es el día de la coronación en donde se presenta a la reina de dicho festival o en este caso la última vez que se realizó presentamos a las embajadoras del festival que eran cuatro jóvenes. El segundo día es día de concursos, ya sea de Diablicos que es el que hemos realizado y el último día, que es el día de San Pedro, realizamos lo que es la gran tuna sanpedreña de los parrampanes. Dentro de esta agrupación, ¿tú enseñas todas lo que son esas actividades? Nosotros ayudamos y enseñamos diferentes tipos de eventos, de danzas folclóricas que quizás no están propias del corregimiento, pero que sabes que rescatan y resguardan esas costumbres y tradiciones muy importantes para nosotros. Previ, quiero que por esta oportunidad al consultor latino, invítate a aquellas personas que quieran participar de tu agrupación. Bueno, los invitamos a que formen parte del Club de Talentos de Mona Grillo. Pueden buscarnos en Instagram, arroba clubtalentosdemonagrillo o dirigirse personalmente a mi persona al 6669-2064. De esta manera ustedes pueden, ¿verdad?, pertenecer a esta gran agrupación de jóvenes monagrilleros que quieren rescatar lo que son las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. Dentro del marco de la celebración de las fiestas de San Pedro de Mona Grillo, ¿cuáles son las manifestaciones que se ven durante estas fiestas? Como las fiestas de junio en el distrito de Chitrés, nosotros podemos encontrar, o puedes encontrar en las fiestas de San Pedro de Mona Grillo, Tuna de Parrampanes, que son muy comunes. Salen también los diablicos de calle en calle, salen y pasean por diferentes casas. Es muy tradicional para esta fecha. Las personas que se visten de diablico visitan distintas casas en donde siempre los reciben. También están las danzas que vienen del corregimiento de la arena, de la de los monos, de los indios, que nos acompañan también en marco de la fiesta de San Pedro de Mona Grillo. También, como te dije, en nuestro festival sale la Tuna de los Parrampanes, el Día del Santo. Y en la Plaza de Toros, por lo general, siempre hay presentaciones folclóricas, tanto de tamboritos como de danzas, por parte de otras agrupaciones de aquí de Mona Grillo. Dentro de este marco también se celebran, se ven a conocer muchas agrupaciones que hay dentro del corregimiento de Mona Grillo. Muchas de las agrupaciones, creo que en su mayoría, participan o realizan actividades dentro del marco de San Pedro. Puedo decirte que el Tamboritos de Gañón fue uno de los primeros que iba a conocer o que resaltó esta fecha del San Pedro de Mona Grillo. También está la folclorista y cantalante Daisy de Ago, que también realiza sus actividades. Está también los diablicos del Campo Alegre, que salen por las calles a celebrar San Pedro. Y también el Tamborito San Miguel de Mona Grillo, que también sale con sus manifestaciones a celebrar San Pedro. En fin, es una fiesta en donde todas las agrupaciones independientemente siempre tratan de resaltar y rescatar esta fecha muy importante, que es la de San Pedro en Mona Grillo, que viene arraigada a lo que son las fiestas de San Juan. Es muy importante resaltar las costumbres y tradiciones de nuestro querido pueblo. Esto es, un poco más conociendo lo que es San Pedro en Mona Grillo. Folclor Latino te da la oportunidad de ganarte una camisilla. ¿Sabes cómo puedes ganarte esta camisilla? Es fácil, entras a YouTube Folclor Latino JMTB, te suscribes a nuestro canal de YouTube, haces un capture de tu pantalla y lo mandas al teléfono que aparece en nuestras pantallas. Esta tómbola se realizará el lunes 12 de julio a partir de las 5 de la tarde por nuestras cuentas de Folclor Latino JMTB en Instagram. ¡Los esperamos! En la celebración de San Pedro en Mona Grillo tenemos la presentación del Tamborito Regañón de Mona Grillo, con dos hermosas interpretaciones. ¡Veamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 29 de septiembre es un día muy especial En mi pueblo Donarillo te vamos a celebrar Desde tu altar en el cielo San Miguel nos cuidará Y en estos momentos duro con suelo nos gritará Todos los monalíeros sabemos que nos protegen De una como no quieres si nos miras desde el cielo Con el suelo con suelo te pedimos protección Y juntos en otro año vamos a tu procesión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Somos Travel Carrenda, tu seguridad es nuestras manos Viaja seguro, viaja con Travel Tenemos para ti la seguridad de la mano Ni las adversidades no detienen, contáctanos al 603-9130 Con atención al cliente en el horario de lunes a sábado de 8 a 15 de la tarde Ahora y siempre, ¡Viva Panamá! Mis queridos amigos de Folclore Latino, nos encontramos aquí en Monagrillo, celebrando San Pedro Pero San Pedro es una costumbre y tradiciones de nuestros queridos pueblos Aquí nos encontramos con Jean Paul Martínez, uno de los diablicos más jóvenes aquí en esta región Bienvenido Jean Paul a este gran programa de Folclore Latino Sabemos que eres un joven que te gusta mucho el folclore Y en una de esas folclores facetas muy importantes es bailar diablico Bienvenido Bueno, muchas gracias por la entrevista Y bueno, sí, tengo actualmente 14 años ejecutando la danza de diablico sucio Mi primera vez aquí en Monagrillo que bailé fue con la danza de los Campo Alegre Ellos me dieron la oportunidad Y bueno, de ahí en adelante yo comencé Me fui con ellos hasta los 14 años de edad Y de ahí me fui para la Villa de Los Altos Que me dieron oportunidades de diferentes agrupaciones en la Villa Jean Paul, ¿qué te motivó a ti a bailar diablico o también desempeñas otro bailo? Bueno, yo actualmente solo bailo diablico Pero sí sé bailar diferentes danzas Porque las he visto, pues Y mi motivación, no sé cómo decirlo Porque desde que yo estaba chiquito Yo iba a las entidades de competencia de la Villa Y me gustaba todo eso Pues lo que era el diablico, los demás danzas y todo ¿Has participado en alguno de los concursos que han hecho a nivel nacional e internacional De lo que es el baile de diablico? Los concursos, la mayoría de los concursos que he ido Ha sido a nivel de aquí regional Que han hecho, o sea, aquí en Chitré En Los Altos Y bueno, no he podido sacarla en primer lugar Pero sí he quedado en segundo lugar Lo más importante de todas estas cosas es participar Y dar a conocer el valor El valor que tiene Lo que es bailar la música esa del diablico De llevar la vestimenta Que es muy importante para todos los panameños Resaltar esas costumbres y tradiciones ¿Qué consejo tú le das a aquella juventud? ¿Verdad que está ahora mismo y que tienes esas ganas De practicar algún de estas cosas folclóricas que llevamos en nuestra sangre como panameños? Bueno, sí, ahorita hay muchos jóvenes Que están iniciando O que quieren iniciar Y yo solo les digo que no dejen perder la tradición Porque es muy bonito Es algo muy lindo Lo que es en las danzas Y los demás bailes que hay Y lo único que me queda decir Es que sigan la tradición Pues no la dejen perder Bueno, sí queremos que les des un consejo ¿Verdad? A todas aquellas personas ahora mismo Que estamos pasando con esta etapa tan difícil en la vida Como es el COVID Bueno, que se cuiden Y que traten de cuidar a los demás Y ahora con lo de la vacunación Que aprovechen y se vacunen Porque así podemos salir de eso Y volver a celebrar la fiesta como son Bueno, queremos que Jean Paul nos presente Aquí el tema tan importante y bonito Que va a bailar Y dar a conocer esa destacanza Como bailarín De lo que es el folclóric panameño En esta etapa del Diablico Claro que sí Ahí les voy a dejar con la mejorana y la cumbia Dos grandes bailes que son De gala y mucha elegancia Bueno, vamos a ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De esta manera hemos llegado al final de este programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su completo abrado. Queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Folclor Latino JMTV. También queremos invitarlos a que nos vean a las 12 de mediodía por YouTube a la 1 de la tarde en etvpanamá.com. En sus retransmisiones todos los jueves a las 10 de la noche. Esto es Folclor Latino. ¡Gracias!